Hola, mi nombre es Bionix y soy beatboxer. Mi nombre es David Remedios y tengo 18 años. El beatbox se inició con la cultura del hip hop, es decir, la gente no tenía dinero para comprarse sus radio cassettes para escuchar sus propias bases de hip hop y ahí es donde entraban los beatboxers. Es decir, uno venía y hacían y el otro rapeo rapeaba sobre la base de beatboxers. Empecé desde los 3 años porque mi madre me motivó ya que ella bailaba y sigue bailando actualmente. Para mí es un arte. A la hora de, por ejemplo, aprender, es como cualquier cosa, lo mismo que en el colegio. Tú vas a clase, te enseñan unos pasos y los tienes que coger. Al fin y al cabo te sois aprender por algo que te gusta. Tienes que ser constante en ello y seguir y seguir hasta que te salgan todos los pasos y montes, por ejemplo, un baile en mi casa. Pues hay muchos estilos de danza y de música, pero hay que respetar todos los estilos. Es decir, nosotros tenemos más estilos urbanos. Yo, por ejemplo, es cultura hip hop total, pero la gente lo ve como algo muy despreciable. Estos son chavales que no valen para nada, que hacen cosillas y ya está. Entonces hay que respetar, hay que tener más diversidad y hay que tener de todo. Hay que respetar todo eso porque cada uno hace lo que le gusta y tiene una motivación para eso. Y si te gusta, pues adelante con ello. Lo mismo, por ejemplo, que a la hora de estudiar. Por ejemplo, los estudiantes de CP, hay mucha gente que los desprecia porque dicen a ver si nos haya acabado el estudio hoy, están como apartados y no es para nada. Pues yo aprendo a base de escribirme los sonidos en un papel y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es como estudiando. Tú tienes que hacerte el resumen y luego mirártelo muchas veces hasta entenderlo de verdad. Y luego ya lo puedes enlazar con otras cosas. Educahá. Educahá. ¡Suscríbete!